Hola, buenas noches a todos, a todas. Llegamos otro sábado a la noche y aquí hacemos música en casa por el canal de la ciudad. Me voy corriendo a Paternal, ahí donde ya está, ya está situado ahí. Ustedes mismos me están viendo al maestro Antonio Ríos. Estoy feliz. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, Mariana, yo también. De verte, quería conocerte y bueno, feliz, feliz de conocerte. La verdad, lo mismo digo, maestro, 30 años de trayectoria en la música, un carrerón, una cantidad impresionante de disco. En realidad, Mariana, yo me hice, o sea, un poco famoso porque no fui tan famoso en ese momento, con el grupo Sombras. Ahí empezó todo. Yo venía luchando hace años, ¿no es cierto? Yo empecé a los 13... Hace más de 30 años, digamos. Claro, sí. Antes de estos 30 años de cabeza. Hace mucho más, claro. En el anonimato estuve y estuve... Yo empecé a los 13, pisé mi primer escenario y grabé a los 33. A los 21, largué la música yo porque me casé. Y mi señora era celosa y me dijeron, o la música o yo, si te querés casar conmigo. Y en ese tiempo, viste, uno buscaba a una chica buena y, bueno, era la más buena. Entonces digo, bueno, no es caso, ya está. Con la música no pasa nada, con el fútbol tampoco. Bueno, y empecé a trabajar fuerte. Trabajaba en la curtiembre y tenía una verdulería. Muy bien. Y bueno. Con la verdulería. Y con la verdulería te iba bien, pero extrañabas tu gran amor. No me digas que no extrañabas nada. Extrañaba, me sentía un gato dentro de una bolsa. ¿Para qué? Terrible. No sabía cómo salir. Inventábamos a veces con mi hermano. Vamos a decirle que trabajamos toda la noche, que hay mucho laburo. Le decía, ¿te parece, Antonio? El otro era más tranquilo, ¿me entendés? Sí. Le digo, ¿vos no extrañás? Sí, yo extraño la música. Y él era mi compinche, viste. Entonces, ¿qué hacíamos? Él tenía una camioneta y traíamos la ropa de laburo adentro de la camioneta. ¿Me entendés? Entonces, íbamos todos bien empilchados y ya a la noche nos poníamos la pilcha de laburo, ¿viste? Cuando volvíamos, ¿me entendés? Claro. Traíamos virutas de la curtiembre, que era polvo, viste, de los cueros. Y faltando media cuadra para llegar a casa, total a esa hora no había nada, a las cinco de la mañana, a las seis, viste, no había nadie. Nos cambiábamos ahí adentro de la camioneta y nos echábamos todos, viste, en la cabeza, por todos lados, por la cortiembre. Y bueno, llegábamos cansados, pero cansados de bailar llegábamos, nos íbamos al baile. Nos íbamos al baile, ¿viste? ¿Entendés? Entonces... Eran chicos. Éramos terribles. No, éramos muy chicos, ya teníamos más de 20. Ya teníamos... Yo ya te digo, yo tenía 22 años y estaba aburrido, quería salir. Y entonces salíamos sábado por medio, por ejemplo, decía que nos teníamos que quedar porque había mucho laburo y había que adelantar, ¿entendés? Y bueno... Inocente el pretexto para... Inocente es todo, me encanta, pero bueno, por suerte, para todos nosotros que venimos escuchando tu música, la música trascendió todo esto, que es una etapa de la vida que es lógica, para, como decías vos, para la época y para lo difícil que es decidir cuando también interviene la necesidad y uno tiene 22 años, ¿no? Claro. Y bueno, yo volví a la música, después de cuatro años, un amigo me dice... Me andaba buscando y yo era prácticamente los domingos, iba a visitar todos los domingos a mi suegro, comía ahí en la casa de mi suegro y ese domingo, de casualidad, salgo afuera a la tarde porque mis suegros eran italianos, cuando empezaban a conversar las familias yo no entendía nada, ¿viste? Entonces... En realidad me aburría un poco y salía para afuera, ¿viste? Entendés que estaba... Salgo afuera y veo a mi amigo, que se llama Eduardo Díaz, me dice... ¡Eh, Antonio! ¡Antonio! Y yo, ¿qué haces? Y pasa corriendo el asfalto, me dice... ¡Te ando buscando, loco! ¡Por fin te puedo encontrar! Estamos grabando, me dice... Y nuestro cantante se quedó difónico totalmente y tenemos horas que tenemos que cumplir y el único que lo puede reemplazar sos vos ¿Qué te parece? Y le digo, yo no canto más, Eduardo, dejé la música No seas tonto, Antonio... ¡Mirá las fachas que tenés! Me dice, ¡já, te jodés, Antonio! Yo tenía 25 Me dice... Y no querés volver, tenés que volver, Antonio Y bueno, le digo, pero dame una mano Venía a la noche, a hacer cuenta que no nos vimos Venía a la noche a mi casa Vení con alguno del grupo Y vení bien vestido, ¿viste? Para que sea creíble Y bueno, a la noche te imaginás Ellos eran cuatro del grupo Y vinieron como si fueran que iban a tocar, ¿viste? ¿Cómo no se iba a dar cuenta, mi señora, a qué venían? ¿Viste? Golpea la mano Y yo, esperando que venga, ¿viste? Golpea la mano y le digo a mi señora Pregunta quién es Y dice, ¿quién es? Eduardo Díaz, señora Se llama Eduardo Díaz Hácelo pasar Y ahí, ahí empezó todo Cuando entra a la casa Nosotros éramos muy respetuosos, ¿viste? Yo le digo, vamos a pedirle permiso a ella Porque, ¿viste? Yo me casé y le dije que no iba a cantar más ¿Me entendés? Pero si hay un propósito Que yo quiero lograr es grabar Me encantaría ¿Me entendés? Y bueno Y Claro Llegamos, le presento a mi señora Todos saludan bien Y me dice Eduardo Bueno, Antonio, vamos Dígito al grano Mirá Precisamos un cantante Y pensamos en vos Tenemos toda la posibilidad de grabar Pero nuestro cantante se quedó difónico Y Queremos Y le digo a mi señora Y vos, ¿qué opinás, Marta? Vos sabés lo que tenés que hacer Me dijo Si vos volvés a la música Automáticamente nos separamos ¿Me entendés? Y los muchachos le dijeron No, señora Hacés lo que quieras, Antonio Y se metió la pieza Se puso llave Y no salió más Entonces le digo Vamos a hacer una cosa ¿Qué día hay que grabar? ¿Viste? ¿Qué voy a hacer? Y me dice Pero te vas a separar Y bueno, le digo Me separo ¿Qué le voy a hacer? Digo, yo no estoy dejando mi trabajo Ni nada Quiero probar Si puedo grabar ¿Me entendés? Claro No era tan grave Después de todo ¿No? Claro Hay un fantasma Yo le decía Yo no estoy dejando mi trabajo Para empezar a trabajar con la música Quiero un futuro Quiero un futuro para vos Para mis hijos Y bueno, si no me apoyás Bueno, nos separamos ¿Estás bien? Y se pudrió todo Más o menos ¿Viste? Entonces, claro Cuando me vio empilchado El sábado Para ir a cantar Ya no me hablaba directamente ¿Entendés? Pero qué partido que se perdió Marta Antonio, es terrible Qué partido que se perdió Un señor con una historia de vida lindísima Que ya nos está contando acá en esta entrevista Un señor que vino de Chaco Muy chico A Buenos Aires A Villa Fiorito Jugó al fútbol Muy bien Y pudo Trabajó Hizo de todo Ya nos vas a contar en esta nota Y le convertiste en un gran cantante De la movida tropical ¿Qué tenés nuevo ahora? ¿Qué estás haciendo con la música? ¿Tenés algo nuevo para? Sí Hace muy poco que salió un disco Un disco que se llama Gitana Amada ¿No? ¡Guau! Porque tengo historias con las gitanas también Historia Que algunos a veces no creen en las gitanas Y la gitana que me leyó la mano me dijo Antonio Hay gitanas mentirosas Pero yo hago evidencia Y era una gitana grande Una gitana de arriba de los 70 años Y que precisaba 20 pesos para comprar la leche a sus nietos Y nos encontramos una mañana Y claro Yo venía del baile Yo tendría 20 años Estaba de novio con Marta ¿Entendés? Entonces Me quiere leer la mano Y yo le digo Señora No tengo un peso Porque me lo gasté todo en el baile Si usted me espera acá Yo voy a mi casa Y le traigo 20 pesos No, no, no No vas a llegar a tu casa Vas a caminar 50 metros Y algún amigo te va a prestar Y llegué un amigo Y no hay nadie Era como las 7 de la mañana Viste esos días lindos de primavera Usted camine Y yo lo espero acá Exactamente Hice 50 metros Y un amigo venía del otro lado Me decía ¿Qué haces? ¿Qué haces? Era compañero de laburo mío Y le digo ¿Vos qué haces? Le digo ¿Qué haces vos? Mirá que bien pinchado que estás Yo vengo del baile Me dice Yo fui a un casamiento Fui al casino Y me gané un montón de plata Me dijo Entonces le digo Che, y no me aguantaba 20 pesos ¿Y para qué quieres 20 pesos? Si te vas a dormir No, le digo Me está esperando una gitana Pobrecita ahí Le digo Precisa 20 pesos Para comprar a los hijos A los nietos Y me quiere leer la mano Llego A la señora Y le doy los 20 pesos Me dice ¿Cómo te llamás? Digo Me llamo Antonio Y bueno ¿Qué querés saber Antonio? Le digo Bueno Dígame usted ¿Qué ven mí? Bueno Bueno Me dice Antonio Mira Veo que está muy triste Dice Porque está sufriendo Por tu mamá Y tu papá Le digo Sí Sí es verdad Después entonces Me dice ¿Qué más querés saber? Quiero saber Si me voy a casar Con la chica Que estoy De novio Te vas a casar Con ella Y vas a tener Tres chicos Me dijo Y con ella Tuve tres Pero no me dijo Que iba a tener Un montón Con otras Claro ¿Cuántos chicos Tenés Antonio? 19 Muy bien Excelente O sea Tengo 16 Legales Y tres de corazón De corazón Muy bien No te faltó amor Entonces No Antonio Me gustaría Escucharte Cantar Alguna de tus Canciones Voy a cantar Voy a cantar Este tema Que es del disco Nuevo Se llama Renació el amor Sí Y está hecho Con una chica Que nos encontramos Después de 16 años Más o menos Para quien realmente Le dice Nunca me falte Ay bueno Dale Después te cuento La historia Nunca me falte Sí Sí La voy a escuchar Y vamos con las palmas Todos Para todo el país Desde mucho tiempo Nos volvimos a encontrar Nos quedamos frente a frente Sin poder hablar Me miraste a los ojos Me dijiste ¿Cómo estás? Y sin darnos cuenta Nos volvimos a abrazar Y te besé en la boca Con tanto amor Y te volviste loca Lloraba de emoción Y nos dimos cuenta Y nos dimos cuenta Que el fuego no se apagó Que a través del tiempo Renació el amor Pero me dijiste Pero me dijiste Yo estoy casada Tú estás casado ¿Qué vamos a hacer? No me preguntes nada Llegamos ahora Lo que siento nuestra piel Tú estás casado Yo estoy casada ¿Qué vamos a hacer? No me preguntes nada Llegamos ahora Lo que siento nuestra piel Palabras Y nos fuimos caminando Yo no lo pude creer Que tenía entre mis brazos A la mujer que tanto amé Con tu risa inconfundible Como la primera vez Tuve esos apasionados Que me quemaban la piel Y te besé en la boca Con tanto amor Y te volviste loca Lloraba de emoción Y nos dimos cuenta Que el fuego no se apagó Que a través del tiempo Renació el amor Pero me dijiste Yo estoy casado Tú estás casada ¿Qué vamos a hacer? No me preguntes nada Llegamos ahora Lo que siento nuestra piel Tú estás casado Yo estoy casada ¿Qué vamos a hacer? No me preguntes nada Llegamos ahora Lo que siento nuestra piel Pero qué romántico Qué apasionado esto Por favor ¿Quién es esta señora? Y volvimos a salir Volvimos a salir Y como nos cambió Nunca nos tuvimos que alejar Era celosa Empedernida Y bueno ¿Celosa? Celosa Muy celosa Yo te digo Voy a opinar De afuera Pero para mí Una mujer que está con vos No puede ser celosa Porque si no No puede ser celosa Pero con razón ¿Me entendés? Claro Si hay celo con razón No me la tengo que bancar Pero hay veces que te hacen celo por nada ¿Me entendés? Claro Y bueno Y entonces Mi viejo me decía Si tenés alguna mujer que te trata mal alguna vez mi hijo Andate que no es bueno No es bueno porque Dormido te puede matar Decía Con cuidado Por favor Hay que cuidar Sí Le decía que era jodido Y bueno Y tenía razón Es muy buen consejo El de tu papá Y a esta mujer vos también le habías hecho Nunca me falte Es un mega recontra hit Sí Sí Le había hecho Bueno pasó de que Yo ya era del grupo Malagata Y prácticamente me estaba separando del grupo Malagata Y entonces iba y venía acá allá haciendo cosas Porque estábamos grabando Se me rompe el auto Yo tenía un mercedito lindo Y lo puse en el taller ¿Entendés? Entonces llamo a una remisería que era de mi amigo Y que se llama Beto Y me dice Yo te mando el remis Antonio Pero venía a saludar Hace rato que no te vemos Queremos verte Vení Yo todos los días te mando el remis a buscarte No hay problema Bueno Y fui a verlo Y ahí conozco a esta chica ¿Entendés? No la conocí ese día O sea la saludé así nomás Pero al otro día precisaba remis Y ella me dice Tenés que hacer lo mismo que hiciste ayer Hoy no está Beto Hoy no está Beto Así que si querés venir Saludás y después te vas Dale Claro Fuimos Nos conocimos Empezamos a hablar Y claro Ella se reía Pegamos onda Y entonces Me decía Venía a la noche Antonio Que a la noche los remiseros duermen Y tomamos unos mates Y charlamos un poco de todo Los mates son infaltables Ya me lo estaba imaginando yo en la remisería Muy bien Y bueno Y así empezó todo ¿Viste? Hasta que Mi amigo se enteró Que yo fui Un par de días A la noche Me dice Antonio No me diga que te gusta La mina que está trabajando para mí Le digo Sí Le digo Me encanta Entonces mi amigo me dice Mira Antonio No me gusta que venga por una mina acá ¿Por qué no la llevamos al baile? Yo voy con mi señora Vos vas con ella Atrás conversando Y si no pasa nada Olvidate No soy más mi amigo Bueno Fuimos al baile Al otro día Bailamos toda la noche Y ahí vi que bailaba muy bien la mina ¿Viste? Y bailamos de todo Y no pasó nada Entonces cuando salíamos Me dice Y Antonio Mi amigo Le digo No pasó nada No le dé más Bola Olvidate Olvidate Antonio Yo te iba a estar mirando por el espejo Si vos Veo que vos Atacás de vuelta A conversar con ella Y bueno Yo iba ¿Viste? Y no podés no mirarla Si estaba ahí Y ella me mira y me dice No insista No insistas Antonio ¿Viste? Y se reía Le digo No voy a insistir Te estoy haciendo un tema Me dice Me estás jodiendo Te estoy haciendo un tema Y está re lindo Y me dice Y me dice Cántalo No Digo Acercate Y así nació Nunca me falte Qué linda ¿Y no lo querés cantar ahora? Te lo canta Capela Un poquito Vale Un poquitito Un poquitito Nada más Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero Que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me falte Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Hermoso Hermoso Muchísimas gracias Qué lindo Qué lindo recuerdo Qué canción potente Te iba a preguntar Qué tiene que tener una canción Para lograr ese éxito Y ya me lo contaste todo ¿No? Sí, sí Y vos sabés que Este tema Hace 25 años Más o menos Que lo compuse Y sigue vigente Pero muy vigente Sí Sí Sí, sí, sí En todos los casamientos Cumpleaños de 15 Cumpleaños de 40 De 50 Si no suena este tema Sí, sí, sí ¿Y cómo lo cantan? No hay fiesta ¿Cómo lo cantan los chicos? Sí La verdad que Es un tema realmente precioso Me encanta el recuerdo Que lo hayas hecho a capela Así con tu voz pura Realmente fue hermoso ¿Cuántos temas compusiste vos, Antonio? Y tengo muchísimos ¿Tantos? Tantos ¿Cuántos? Bueno, son 30 años En realidad son 32 años Empecé En el 88 yo Con Sombras Donde escribí Sí Mi primer tema Mi primer tema Que no lo grabé Con ello Y todavía no sale el disco Yo tenía Yo tenía 21 años No, ya estaba Diego Y estaba Estaba Griselda Tenía como 25 años Yo era verdulero A full Me enamoré de una chica Que estaba ocupada Siempre pícaro, ¿eh? Siempre pícaro, ¿eh? Y hice un tema que dice Perdóname Perdóname Por quererte Tanto así Sé que tienes Otro amor Y yo estoy Loco por ti Me enamoré De tu voz De la ternura Que hay en tus ojos De tu sonrisa Y de tu andar Tú pensarás Que yo estoy Loco No puedo más Vivir así Pues yo de noche No duermo Mi corazón Se siente enfermo Al estar Lejos de ti Perdóname 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 Si estoy loco Te quiero Te quiero tanto Mi amor Por favor Por favor Quéreme un poco Perdóname un poco Que estamos grabando Que estamos grabando ahora Ah Que es de 1988 Esta canción Va a estar En el disco Va a estar O sea que estás grabando Qué lindo Un disco de bachata Tengo que va a salir Hice un homenaje A Juan Gabriel Que lindo Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabrielito Yo lo escuché a él De los años 75 Y te voy a cantar Un tema para vos Por favor Quiero Ya te lo iba a pedir Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien Por quién lo haces Crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Si te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No y no Respondo Crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se naja morojo de ti Sé muy bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Crees que yo no me daba cuenta Pero ya ves Que no es así Maravilloso 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 Maestro Estoy acá No puedo creer Que el maestro Antonio Ríos Me está cantando prácticamente al oído Porque está bien Tenemos una computadora de por medio Pero yo siento como si me estuviera cantando al oído Qué magnetismo Impresionante Bueno Gracias Qué lindo lo de Juan Gabriel también Viste, muy lindo He grabado Cuarteto Un disco de Cuarteto que también salió Salieron casi juntos Lo saqué por Vía Chile Por un sello Que se llama Plaza Independencia Y es muy bueno Y allá en Chile Juan Gabriel arrasaba siempre Y acá no, viste Pero No sé por qué No lo difundían mucho la música Pero en Chile Yo no sé qué pasó acá Porque en México Y en muchos países de Latinoamérica En todo el mundo En todo el mundo Es el rey El rey Es el rey Grosso, muy grosso Bueno Es cierto Te cuento Antonio Que Plaza Independencia Música También está en la producción De este programa Junto con la Dirección General de Música Del Ministerio de Cultura de la Ciudad Y el Canal de la Ciudad Son los que nos posibilitan Este puente con ustedes Los artistas Y ambos a ellos Muchas gracias Qué bueno Muchísimas gracias Por poder escucharte a vos Maestro Con estas canciones Con todas las novedades Que nos estás contando Que está buenísimo Y bueno Tu historia Tu historia con Todas las mujeres Que son todas historias lindas Me encantan Cada una habrá tenido Su comienzo Su final Sí, totalmente ¿Podemos escuchar Alguna canción más De las que me ganaste? Sí Te voy a cantar La historia de la gitana Gitana amada Cuéntame linda gitana Tú que eres adivina ¿Qué pasará mañana? Con mi corazón Arriba con las palmas Arriba con las palmas Vamos Argentina Vamos país Cuéntame linda gitana Tú que eres adivina ¿Qué pasará mañana? Con mi corazón Porque vivo enamorado De tus lindos ojos Que me vuelven loco Loco de amor Ay, gitana mía Tu pelo al viento Tu dulce boca Endulza mi vida Ay, 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 ay Gitana mía Esa apasionada Te quiero conmigo Gitana amada Ay, gitana mía Tu pelo al viento Tu dulce boca Endulza mi vida Ay, 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 ay Gitana mía Esa apasionada Te quiero conmigo Gitana amada Palmas, palmas, palmas Todos Cuando te estás bailando Y mueve tus caderas Todos te quedan mirando Ay, mi gitana bella Por favor, toma mi mano Y dime mi destino Cuéntame linda gitana Si te quedarás conmigo Ay, gitana mía Esa apasionada Te quiero conmigo Gitana amada Ay, gitana mía Tu pelo al viento Tu dulce boca Endulza mi vida Ay, ay, ay Ay, gitana mía Esa apasionada Te quiero conmigo Gitana amada Cuéntame linda gitana Sabes que vivo Tengo enamorado de ti Cuéntame Si te quedarás conmigo Te amo Gitana amada Ay, gitana mía Tu pelo al viento Tu dulce boca Endulza mi vida Ay, 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 ay Gitana mía Esa apasionada Te quiero conmigo Gitana amada Cuéntame linda gitana Tú que eres adivina ¿Qué pasará mañana ¿Qué pasará mañana con mi corazón? Faltaba el final ¿Qué tema? ¿Qué tema? Impresionante, Antonio La verdad que Te felicito Es precioso Y bueno Te agradezco mucho Siempre digo que me siento una privilegiada De poder tener este espacio Para escuchar La música de ustedes Hoy la tuya Que estás acá con nosotros Y para todos los televidentes Del canal de la ciudad Que en este momento Están dentro de sus casas Atravesando un momento de pandemia Que no es sencillo Esta música Nos alegra el alma a todos Así que Muchísimas gracias Gracias Mariana Por favor Gracias a ustedes Por Brindarme este espacio Para Poder brindarle Mi música a la gente La verdad Hermoso Antonio Ríos Un personaje Maravilloso Cantante De nuestra Argentina Ya dijimos Vino de Chaco En Buenos Aires Hizo de todo Fue verdulero Trabajó en una curtiembre Lustró botas Un montón de cosas Y La vida Le cumplió el sueño De poder dedicarse A la música De la manera que Te dedicaste Y como te fue Felicitaciones Gracias a Dios Mariana La verdad que Siempre soy agradecido Bueno Nosotros también Entonces somos agradecidos Yo quería escuchar Una canción más Voy a aprovechar Porque ya estamos Llegando al final Del programa Voy a despedirme De los televidentes Del canal de la ciudad Hasta el próximo sábado A las 22 Música en casa Voy a dejarlos Con el maestro Antonio Ríos Que se despida Te puedo cantar Te puedo cantar Un cuarteto La mitad Te voy a cantar Se llama Para mi Argentina Por supuesto Dice Por supuesto Bueno Dice Quiero cantarte Mi litoral Formosa misiones Corriente porá Querido entre ríos Bella santa fe Y ese chaco mío Que me vio nacer Le cantó a Santiago Y a Tucumán Chacarera y zamba Nochecina igual Guitarra de salta Guaino de jujuy Joyita del alma Que no es de olvidar Este cuartetazo Que quiero cantar Para mi Argentina Mi tierra natal Sus bellos paisajes Nunca olvidaré Y por mis amigos Yo regresaré Que lindo Que mi país Conozca a usted También Aquí nació Maradona Leo Messi Y Carlos Gardel Le pido A sus corazones Que no me echen Al olvido Que el maestro Que aquí les canta También es argentino También es argentino Quintos Loco Quię Quintos Pero Enš M receptive Gracias por ver el video.